Continuando con el proceso electoral atípico convocado para este 21 de febrero para la elección de alcalde que será celebrado en tres municipios del país, incluido Urrao, la Registraduría publicó el listado de personas designadas como jurados de votación en el municipio, además de los protocolos de bioseguridad que deberán cumplir los jurados, pues estas elecciones serán las primeras que se realicen en medio de la pandemia. Este 21 de febrero se llevarán a cabo las elecciones atípicas para elegir alcalde en los municipios de Urrao, Antioquia, Páez, Boyacá y Roberto Payán, en Nariño. Tenga en cuenta las siguientes medidas de bioseguridad para acudir a las urnas. Primero, antes de iniciar la jornada electoral se desinfectará el interior del puesto de votación, así como el mobiliario. Seguido a esto, se permitirá el ingreso de la fuerza pública, los delegados de puesto, los testigos y observadores electorales y los jurados de votación haciendo uso obligatorio del tapabocas. Segundo, los jurados de votación identificarán las mesas en donde prestarán el servicio, manteniendo el distanciamiento físico de dos metros entre persona y personas. Tercero, una vez comiencen las votaciones, los jurados durante el desarrollo de sus funciones desinfectarán permanentemente sus manos y los elementos de contacto a su alrededor. Cuarto, el ciudadano deberá evitar el contacto físico con las personas a su alrededor y desinfectar sus manos antes de ejercer el derecho al voto. Al depositar el voto en la urna, evitará el contacto con ella. Quinto, una vez ejercido su derecho al voto, saldrá del puesto inmediatamente para permitir que los demás ciudadanos también voten de manera ágil y segura, evitando así aglomeraciones al interior y en los alrededores de los puestos de votación. Siguiendo estas recomendaciones, evitaremos el contagio y garantizaremos la democracia.